Papá cerdito, ¿qué estás haciendo? Pipa se contagió, no hay de otra, tenemos que dejarla fuera de la casa. ¿Qué? Ay, por favor, Pipa, ¿estás realmente enferma? No, solo quería hacerle una broma a papá. Oh, bueno, aún así es muy fastidiosa, deberíamos dejarla fuera. Ay, papá cerdito, te pasas. Pipa, entra a la casa. Sí, ya voy.